Somos Nazario y Carlos de Estudio eCommerce, una agencia de diseño y marketing especializada en tiendas online y estamos aquí para presentaros nuestro nuevo curso Crean una tienda online que venda. Cada vez más fácil montar una tienda online y existen muchas herramientas que nos ayudan a conseguirlo. Pero es verdad que todo esto puede llegar a saturarnos. Tenemos tantos frentes abiertos que no sabemos cómo organizarlo. Lo que nosotros proponemos con este curso es un taller muy práctico para montar tu tienda online solo en 5 días, guiado por nosotros paso a paso. El curso consta de 5 clases, mucho contenido descargable y totalmente gratuito que os servirán de apoyo. Podrás pertenecer a un grupo de emprendedores y hacer networking con ellos e incluso contar con una mentalización uno a uno. Además, no caduca, por lo que siempre estará disponible para que vuelvas a verlo. En definitiva, un curso donde podrás materializar esa idea de negocio que lleva tanto tiempo rondándote por la cabeza y empezar a vender tus productos online. Y como oferta de lanzamiento hemos hecho un descuento de hasta un 50% para los primeros 20 alumnos que se inscriban. Así que no te lo pienses más y toma acción.